Bueno, ahora aquí, vela. Si, yo te voy a hacer tu lío. Tú estás soltero, ¿por qué goces de lo mío? A ti, yo voy a hacer tu lío. Tú estás soltero, ¿por qué goces de lo mío? Si tú no me das eso, no te voy a hacer tu lío. Tú estás soltero, pero... ¡Ah, que está pegajosa la canción! Te voy a hacer tu lío. Te voy a hacer tu lío. Vamos a ver si nos hace el lío esta tarde aquí en la capa cerquera. Con nosotros, Little Boys y José. ¡Hermano, cuente, chala! ¡Cuente! Muy bien, muy bien, muy bien. Te quiero que no agarre el micrófono así. No, pero tiene un flow. Bien, bien. ¿Cómo tú estás, Little Boys? Cuéntalo todo. Yo me siento bien. El problema para... El lío. El lío para pararme. Exacto. Háblanos de este tema. El tema lo estamos escuchando y promoviendo acá a los dueños del circo hace un tiempo. Tiene un punto como urbano. Las bailarinas están chéveres. El concepto está bueno. Me gusta tu propuesta musical. Sí, estamos trabajando en mi sencillo, tu lío. Ok. Viene de la mano de Derry, productor de video. De Newton, el productor de los artistas urbanos. Lilo, tú has grabado con Kiko el Crazy. Has grabado con otros artistas urbanos. Tú vives en Nueva York. Él y yo estamos trabajando juntos para que la gente entienda, pero quiero que te conozcan más porque también vas a hacer un dueto con una colaboración con Rochi. Ya todo eso está armado. Háblanos un poco de eso. Sí, tenemos un tema con Rochi. Regresamos aquí al país para hacerle el video. Sí. Venimos por pocos días, porque queremos venir de regreso a quedarnos un tiempo aquí ahora. ¿Te quieres radicar en la República Dominicana? Estamos venidos para funcionar. Lo raro es que él no es nada tímido y está asustado. Es que está con la carpa circuera ahora. ¿Está asustado? ¿Quién te tiene intimidado? ¿José Ángel, Tamara o yo? Porque Enrique ya tú lo conoces, mi hijo. Tamara, pero Tamara se fue a mía. José Ángel. José Ángel. José Ángel. El 56 es porque tú eres 356. Sí. ¿Eres de San Francisco de Macorís? Soy de San Francisco de Macorís. Ok. Y te radica en Estados Unidos. Ahora quieres radicarte en la República Dominicana porque desde acá del patio están saliendo muchos exponentes y aquí el coco está aquí. El sabor y el melado está acá y de verdad que los urbanos están en su mejor momento en la República Dominicana. Entonces, colaboraciones con Rochi. Vienes ahora a grabar el video. ¿Cómo se llama el tema? Dime quién tú eres. ¿Y quién tú eres? Little Boy 56. ¿Y quién es Rochi? El chismoso. No, Rochi, soy de lo mío. ¿Te juntaste con él ya? Todavía aún no me he juntado con él, pero ya hablé con él. Ok. Creo que... Dale una galleta cuando lo veas a él. Ya el tema se grabó. Cuando lo veas, tú lees una galleta. Después del video. ¿Cómo se llama la gente? ¿Dónde? La gente. ¿Quién le dijo eso? Pistoniza, no le digas que di onda la demente. La demente es la mujer de él, chico. Es que mira, para tener éxito en el mundo urbano, hay que ser lioso. No hay de otra. Pero creo que le hice su lío ahí. ¿Ah, es verdad? Sí. Mira, tú estás bien en la cosa. Bueno. Pero de verdad esa canción está súper pegajosa. Me gusta, y yo se lo explicaba a Liro, que no es un dembow rastrero común, sino que es bailable, es agradable. Y la canción es divertida. Y lo siento genérico también. O sea, no solamente para la República Dominicana, sino que fácilmente puede ir para Colombia, para México, donde la música urbana está bien posicionada. Exacto. Es Puerto Rico, bendito. ¿Qué tiempo tiene la música, Liro? En el género urbano tengo tres años, pero yo canto desde que estoy en la barriga de mi mamá. Ay, ¿por qué tú estás virgencito todavía? Tienes la leche en la boca. Ahora, yo quiero decirle algo. A ver. Yo cantaba merengue típico, luego bachata. ¿Ah, tu bachata es todo? Sí, yo soy versátil. Y también instrumentos musicales. Sí, sí, yo tocaba con muchos grupos de bachata. ¿Tú tocas bajo? Eh, no, bajo no lo toco. Ya dijiste que era versátil. Dime ahora si toca bajo. No, pero no. O sea, en él se está emocionando, Liro. No versátil, no versátil, no versátil a nivel de música, a nivel de artista. Una pregunta. Te llamas Liro. Lo que pasa es que a nivel sexual, el versátil es el que da y que recibe la vez. No, eso lo estaba recibiendo. Él sabe, ¿no? Espero que le explique. Ya, 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 ya. Porque yo me estaba nervioso. Se lo más respeto que está su pareja aquí. Quiero que me enfoquen a Liro, que le haga un acercamiento. Porque me gusta su total look, sus uñas pintadas. Ahí, mira, tiene un tono verde olivo más oscuro ñao. Y me suben miles. ¿No te comparan con, cómo se llama el marido de Yelida? Bueno, Yelida tiene como cuatro, eh. Liro Chaya. Liro Chaya. Otro, Liro Chaya. Me dicen Liro Chaya o Liro Boy. Ok. O sea, pero yo no le paro. Bueno, por una parte es bueno y por otra parte es bueno. Se le puede sacar su beneficio. No, por toda la parte es malo. Lo de Liro. Claro. Sí. Bueno, invita a la gente a que siga tu canal de YouTube. Mañana vamos a estar con DJ Topo Point y también Telemicro, Extremo Extremo. Vamos a hacer una gira promocional. Atención. Dale romo antes, mi amor. Sí, le voy a dar romo. Dale bebida antes. Mi gente, estaremos. Un puestazo para que se despierte. Quiero que me sigan en mis redes sociales, Liro Boy 56. Ah, el canal de YouTube. En mi canal de YouTube, Liro Boy 56. En todas las plataformas digitales, Liro Boy 56. Bueno, gracias Liro por estar con nosotros. Liro antes de despedirte. ¿Tú tuviste con Mija Cepeda? No, no, no. Jamás, jamás. Mija. Mija dijo que te lo metió. No, no, no. Jamás, jamás. Mira. Por eso lo que dice Mija Cepeda. Ahí está. A Mija que no te... Y ese bochiche viejo. No, no. A Mija que no esté hablando cosas. Porque si yo hablo, ella no trabaja en la televisión. De cosas que yo sé de ella. Ah, pero piensa, mi amor, espérate que tenemos tiempo. Pero con Mija no pasó nada. Corre, que no importa. Con Mija no pasó nada. Una relación mía fue a Estados Unidos. Ustedes pasaron juntos una noche de pasión, una noche loca. Échate acá, déjate amar, déjate querer. Jamás, jamás. Mira, Mija iba a ser la modelo del video de tu libro. Ahí es que te problema. Te paso la mano, un malito muerto. Pero viene... Pero que tú eres peor. A poner la mano en la teta. Suéltame con eso. Entonces, sé cosas de Mija que si yo la digo, no está en televisión. Pero dila. No puedo decirla. ¿Por qué no? Porque no ha llegado el momento. Vamos a hacer algo, muchachos. Que no ha llegado el momento. Vamos a una pausa. En la pausa tú me lo cuentas. Y después de la pausa yo las digo por ti, ¿te parece? ¡Fuego! Dale.